Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Quién se va conectando por ahí? Ya las veo. Se ve como raro ahora. ¿Cómo están? Salúdenme. Sí, para que vean otra vez. Ya la encontré. Bueno, acá las veo. Ahí están, muy bien. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Quién anda por ahí? Salúdenme. No, ¿por qué? Dije 9 y cuarto. Pues en lo que los niños se desconectan de sus clases. Miren, ya encontré mi anuncio luminoso. ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? Hoy les voy a platicar a ver cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Hoy voy a dar la clase primero así rápido porque se tiene que secar el pegafol para el terciopelo. Nancy, me estabas escribiendo, pero ya voy a dar la clase ya. De pelo hasta mañana. Miren qué pelos, yo no sé. ¿Cómo están mis vidas? Salúdenmelo. Saluda Adriana Gutiérrez desde el Taller Mágico aquí en la Ciudad de México. Les mando muchos besitos, muchos abrazos y espero que disfruten conmigo esta clase del día de hoy. Muy bien, Gloria. Por ahí las vais saludando. Y me ayudan mucho si le dan me gusta, si le dan un comparte. Y por cada me enoja que pongan y sea por error, pues pongan como 100 me gusta, por favor. Y si les enoja, pues por lo menos díganme por qué. Oigan, hoy quiere de ponerme la playera y se me olvidó. Pero nos la ponemos el día viernes, les late porque no les voy a hacer striptease aquí hoy. Oigan, hace un calorón que para qué les cuento. ¿Cómo están? Salúdenme con un hashtag Familia Taller Mágico, por favor. Yo feliz de la vida de saludarlas. Aquí preparándoles todo. Todas estamos en la escombración. Ya va quedando muy guapo el taller. A ver cómo decoraremos esta pared. No sé. Yo también quiero acabar de decorar aquí todo. Pero ahí va, ahí va. Poco a poquito ya va agarrando forma otra vez, ¿no? Silvia Vega, Cristina Rodríguez, ¿cómo estás? Ay, Cristina, ¿cómo me hiciste reír hoy? Sí, preguntan a una duda técnica de poliéster. Y Cristina dice, yo tengo esa misma duda. Y yo dije, pues que Cristina no esté en el curso de poliéster. Y yo así, reprobada, reprobada. Chutse otra vez todas las clases. Porque ahí en el curso de poliéster les explicamos muchas, muchas cosas interesantes. No he alcanzado a responderles a todas individualmente preguntas sobre el curso de poliéster. En lo que se van conectando les comparto. Me preguntan, ¿qué incluye el curso de poliéster? ¿Qué incluye teoría, información? No incluye un kit, no incluye nada. Es toda la información que yo te voy a dar a través de mi experiencia trabajando con la resina poliéster. Todavía me falta muchísimo de aprender, pero estoy segura de que lo que yo te pueda aportar te puede servir. Y hemos descubierto cosas muy interesantes en las clases que se han dado. Las clases en el grupo es un grupo cerrado de Facebook, donde los videos ya están grabados, han sido en vivo. Yo les aviso cuándo va a haber clase. Ahorita no ha habido clase ya en tiempo. Y dice clase 1, clase 2, clase 3. Y están de abajo hacia arriba. Y es ir buscando las clases para ir aprendiendo la técnica de la aplicación de la resina. La primera clase es pura teoría, pura, pura teoría de información. Cristina, no hagas clases, no hagas caras. Ahora te voy a hacer examen oral a ti, vas a ver. La que no pase van a ver, porque voy a estar regalando kits en los cursos. Va a haber diferentes kits en los cursos que tengo con costo. Porque ustedes saben que casi todos los cursos que tengo son gratuitos, ¿sale? Entonces, ¿qué incluye? Pues eso, información. El costo del curso es de 700 pesos. Ustedes lo depositan a nuestra cuenta, a mi cuenta. Yo les mando un link para darles el acceso. Y ya, ustedes disfrutan. Y pueden ver las clases el tiempo que quieran. No tienen duración que yo les diga, ¿sólo van a estar disponibles un mes? No, están ahí para que ustedes las vean las veces que quieran. A lo mejor, no sé si a ustedes les pasa que, a lo mejor fue lo que te pasó a ti, Cristi. Que de repente dejan de hacer algo por cierto periodo de tiempo. Y se les olvida un poco. Todo es práctica. Entonces, de repente dejaste de aplicar poliéster unos meses y se te olvidaron ciertas cosas. Los videos están disponibles ahí para cuando quieran. Y los vean las veces que ustedes quieran. Muchas gracias, Blanca. Qué bueno que lo recomiendan. Yo he aprendido mucho junto con ustedes. O sea, he enriquecido todavía lo que sabemos acerca del poliéster. Y bueno, pues cualquier duda que tengan, pues háganmela, háganmela saber. Igual, pues les digo, no he podido decirles de manera individual todo lo que es el curso. O sea, poliéster como tal. Y yo ahí les enseño como materiales básicos para la aplicación. Y si ustedes gustan, lo pueden comprar conmigo o en donde ustedes lo deseen. Que él quita burbujas, que el vasito para revolver, que el palito, que la resina. Hablamos de recomendaciones de diferentes marcas. Entonces, si pongas a estudiar y a practicar para que... No me andes quemando. Y hasta que él le enseñó que no aprendió con que se limpia el pincel. Oigan, el día de hoy va a ser algo bien sencillo. Va a ser como... ¿Cuándo empieza el curso? El curso ya está ahí disponible desde... No me acuerdo cuándo empezamos. Desde yo creo que como por ahí de marzo, ¿no? Abril. Ya los videos están disponibles. Voy a empezar a hacer de otras cosas, pero también con resina. Y los videos los subo. Y ahí se quedan en... Son en vivo y ahí se quedan guardados. Nadie los borra, ¿sale? Hoy vamos a acabar la brujita. Hoy vamos a acabar este círculo que les dije que va a ser con terciopelo. Entonces, va a ser muy sencillo realmente. Muy... Pues muy... Por encima la aplicación de terciopelo, pero estoy segura que les puede servir. Y lo primero que vamos a hacer es pintar el fondo. Voy a dejar secar el pegafol. Les voy a decir qué necesitamos, obviamente. Vamos a ocupar pegafol. Este, ¿sí? De la marca de Cratex. Este me encanta porque pega durísimo, ¿eh? Vamos a ocupar nuestro terciopelo o nuestro flock, como otras personas le llaman, en color negro. Vamos a ocupar solvente... Solvente para laca tipo vitral de la marca Pintart. Esto es para limpiar el pincel del pegafol. Nuestra coladera. Oigan, la coladera que yo tanto les enseñé, Rosa, pues por andar ahí enseñándoles, pues ahora se la tragó la tierra. No hay coladera. Entonces, esta es la que yo usaba desde antes, pero ahora que vaya a traer las suyas color rosa, pues me daría la tarea de traerme otra, ¿ok? Qué bueno que te gustó el curso del cromo. Espero que sí les haya servido todo lo que así aprendieron ahí. Después vamos a ocupar... Esto no es para el terciopelo. Vamos a ocupar una esponja para algo que vamos a hacer en el fondo. Y es que de repente me voy como hilo de media, pero quiero esperar a que se vayan conectando un poquito más. En Colombia no tengo idea. Hay que preguntar en las tiendas de manualidades. Ahora, algo les iba a decir. Cuando haga la pausa del secado del terciopelo, porque no lo quise hacer en pausas, o sea, no quise como que, ¡ay, ya sí queda! Sino que vieran realmente en tiempo real cómo nos debe de quedar y espero que me quede súper bien. Les voy a enseñar las cajas nuevas. Por acá andan cajas nuevas que llegaron aquí a Taller Mágico. Bueno, unas tienen ya tiempo y no se las había enseñado, pero espero que les guste mucho, ¿sale? A ver, déjenles, leo qué onda con su vida. Ah, ok, Soco, lo subió Ariel. Lo subió mi hijo, le voy a decir, a ver, a ver, mi amor. Pobrecito, tiene una semana de clases o dos, ¿no? ¿Cuántas tiene? Y no tienes idea de cuánta tarea le han dejado al pobre chamaco. Y entonces yo creo que... Yo así de hora le digo, sube los videos. Ok, entonces le voy a decir, hijo, no es ese. O sea, ubícate, por favor. Voy a recoger el cabello porque me estoy asando. Y entonces, ¿cómo van? Bien. Oigan, ya... Ya van bien, ya. Es que apareció un recuadrillo ahí. ¿Todo bien, Lenny? ¿Cómo estás? Ah, ok. Pues sí, hay que lo corrijan. Que lo corrijan. Hola, Azucena, ¿cómo estás? Hello, Jazz, que vedo. Te mando un besito. Oigan, ¿y si están pintando mucho? ¿Cómo están? No, pues el gusto es mío. ¿Ya? ¿Ya están listas? Órale, ¿no? ¿Ya empezamos? Sí, para que no se haga un mega videazo de esos que nos encantan. Fíjense, me agarro los cabellos porque luego les ando pintando con los pelos. Y eso no debe de ser. Nos vamos a hacer aquí un chonguín. Un chonguín para la Calords. ¿Ya estás haciendo los sellos? Uy, mis vidas. Miren, ya estoy... Les voy a platicar algo. A ver, rápido. En lo que me peino y más se andan conectando. Mariel Aguirre. ¿Ya va a salir sello chocolate? Y otros que me pidieron... Miren, en todos los arreglos que se estuvieron haciendo en el taller, las computadoras estuvieron tratando de conectar en red y esas cosas. Y justo la máquina que trabaja los sellos, como es china, trabaja con el programa chino y ese programa chino no se había podido configurar. Entonces la producción de sellos está parada. Ya se está otra vez reanudando, Mariel. Pero lo que sí nos están sacando mucho son videos, sellos nuevos. O sea, trazos nuevos. Después les voy a explicar bien. Vero, Ramos, Pinti, Pinti. Después les explico bien todo eso. Ahora, también me preguntaron. Yo les subo la foto de un proyecto y les pongo disponible en tienda y les pongo sobrepedido. Disponible en tienda no quiere decir que no haya envío. Sí hay envío. Siempre manejo envíos. Disponible en tienda quiere decir que si tú un día vienes a la tienda y quieres ese producto, lo encuentras disponible aquí en la tienda. Es un producto de línea. Pero, por ejemplo, si ahorita me solicitan algo de Pascua, posiblemente no lo tenga disponible. Una, no hay capacidad, lugar que me alcance para guardarles tanto producto. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es que diga sobrepedido. Quiere decir que, por ejemplo, si tú haces pedido y es con envío, pues obviamente te lo vamos a cortar. Pero si tú vienes a la tienda y te puse disponible en tienda, quiere decir que siempre va a haber. Pero eso es sujeto a disponibilidad. Me ha pasado, no sé, el sábado. Yo corté 10 malteaditas y 10 malteaditas que se acabaron. Entonces, si tú vienes el lunes, tal vez no haya. O sea, sí me expliqué. Yo creo que sí me expliqué, ¿verdad? Mis, el curso de las hojas que se usan con la plancha caliente tiene costo. No tengo curso de sublimado todavía, ¿eh? De la corona monstruosísima, Carmen. Ya la voy a subir, ya la tengo pintada. La que no encuentro es la... La que no la encuentro es la trajinera, mis vidas. Bueno, pues échale, dice por ahí a Linda. Si tienen dudas, me dicen. Pero a eso me refiero con disponible. Yo le digo, ¿eh? Pero a mí me voy a trabajar, ¿verdad? Pues órale, a compartirle. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Las voy a voltear, ¿verdad? Porque fíjense que sí. Que si desde hoy las volteo desde acá, me va a hacer sombra esto. No. Mejor vamos a poner el... Vamos a poner el... El viejo. Este es en el mejor lugar. ¡Ay, qué bueno! Muy bien. Ahí díganle que aquí no se va a aburrir. ¡Ay, me armaron mal el este! Espérense, espérense. Es que aquí uno le hace de todo, oiga. Pero... ¡Ay, Dios! Espérenme, espérenme, que estoy armando el... ¡Eh! Ya me están viendo el alonjo, oiga. No se va a... Espérense. Aquí. Es que si no lo armo así... Si no lo armamos así, no se va a ver. Bueno. Pues vénganse pa' acá. Ya saben qué va a pasar. Que las vamos a tapar. Ya sé que es muy latoso esto, pero si no lo hago esto, no se ya está tan divertido. Porque aparte... Relajo. Ahí ya llegó Sharon. Ya vi el hello, hello de Sharon. Ya vi el hello, hello ahí de Sharon. A ver así, espérenme. ¡Ay! Ahí me están viendo. Ya. ¡Ay, qué lata! Oigan con esto. Aparte de mi celular, ya necesito que el Inge se moche con el regalo de Navidad. De un este... De un celular nuevo, oiga. No sean así. Miren. Es que acá tengo todos mis pinceles. ¿Ya iban bien? ¿Ya están bien? Acá. Yo ya tengo, acuérdense, mi mantel, mi mandil, mi godete, mis pinceles. Ya tenemos todo el material. Mis trapitos azules. Todo, todo. Ay, perdón. ¿Saben qué no hay hoy? Café. Eso sí, chafé, el Inge. Déjenme prender la luz. ¿Cómo ven? ¡Ay! Ahí se ve maravillotísimo, ¿no? Yo no chinga pintando. Pues tú muy bien, Adi. Más te vale. Más te vale porque te llevaste como cinco, ¿verdad? Ay, la lonja. Pues ahí la que aparece, Yurin. Pues qué le pasa. ¿Cómo le hizo para bajar de peso? Nada más como una vez al día. ¿Dónde dejó su mosaico? ¿Cuál mosaico? ¿Cuál mosaico ves? ¿Saben qué necesito? Leerlas porque no las leo. Bueno, fíjense bien. Vamos a empezar. Vamos a hacer algo bien bonito. Un fondo bien bonito. Les va a gustar. Ay, miren. ¿Quién me regaló esto? Muchas gracias, Adi. Miren. Me lo regaló. Ya me lo regaló. Muchas gracias. Todos estos detalles que ustedes... Soy medio desesperada, perdón. Gracias por mis regalitos. ¿Quién me lo regaló? Adi. Miren. Ay, el confeti. Espérense. Todos sus detallitos. Ay, no, no. Miren esto. Está tan bonito que no sé dónde ponerlo. Pero, de verdad, gracias por... Pues, por el tiempo que te tomas. Por lo que me escribiste. Por el confeti. Por todo. Bueno, ahí está. Ahí está, ahí está. Ay, sí. Ven al staff. Márquenle, mándenle un mensaje. Y díganle al staff que necesito que me preste un teléfono para leerlas. Porque no las leo. Me queda muy alto el... El tripié. Entonces... Y como Violeta, justo ahorita estaba súper bien. Le digo a Roberto. Ay, me vas a ayudar. Y Violeta pidió su lechita. Bueno, vamos a empezar. Ya no se las voy a acercar de acá. Qué horror. Vamos a empezar con el color perla. Que es un color blanco antiguo, pero en tonos grises. ¿Ok? Y un poquito de color ostión, que es un gris un poquito. El mosaico donde ponía su pintura. Está en el baño, Beto. Por eso ahorita agarré la paleta. De hecho, anda por aquí. Mira, aquí están mis mosaicos. Aquí están. Mira. Pero están sucios. Porque estuve haciendo lo de... Mira, para eso estos los mosaicos. Estuve haciendo lo de los manteles individuales. Mira. Nótese. Que no limpie nada. Pero bueno. Hola. ¿Cómo está? ¿Crees? Sí, de plano. Acá lo pongo. Ay, Ingecito. Perdóname. Perdóname. Te encargo, ¿no? Pero desde acá las puedo ver. Uy, el hoyo sin lentes. ¿Tú crees que yo voy a ver? Entonces, ¿qué hay? Pero ponle en la página. Ponle en la página. Y ahorita voy a ir por tu cargador. Espérenme. Es que aquí el hombre, el hombre ya me está regañando. Bueno, vamos a servirnos un poquito. ¿Qué es lo que tenemos que tener siempre a la mano? Nuestro adelgazador o nuestro agüita de garrafón para no contaminar la pintura. Y yo lo que les recomiendo... Mira, ahí anda el confeti loco. Ahí anda el confeti loco. Yo lo que les recomiendo es que nunca le pongan agüita de la llave. Y que no diluyan el frasco directamente, sino que diluyan lo que van a ocupar solamente. ¿Sale? Lo que voy a hacer es humedecer mi pincel. ¿Sí? En la primera carga descargo un poquito. Y sin miedo al éxito... Mi hijo se enoja cuando les digo que sin miedo al éxito. Bueno, más perla que ostión. Vamos a pintar... El que realmente me preocupa es el interior, ¿sí? Ese es el que realmente me preocupa. Y voy a tomar los dos colores. Vamos a empezar a aplicar. Sí, sin miedo. Esto solamente es el fondo. Mi protagonista debe ser la bruja, la escoba, el caldero, ¿sí? No las estoy leyendo porque no las alcanzo, pero ya me está conectando aquí el ingecito. La tecnología, ¿verdad, Inge? Inge. Sí. Sí. Inge. ¿Estás ahí o no estás ahí? Sí. Mira, así. Pero vieron cómo a pesar de que estoy cubriendo una amplia... Amplia, 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 un amplio espacio, no estoy cargando mucha pintura. A mí me choca que emplasten. No deben emplastar. Y si yo seguí... O sea, no importa si empiezas con esto así o si lo empiezas así. Yo porque me acomodé del lado, pues así lo vas a hacer todo. No vas a hacer esto. Porque ustedes se enamoran y empiezan a hacer esto y ya se siguen para acá. Y todavía ni siquiera han cubierto de este lado. Van a hacerlo lo más parejito posible, ¿ok? Y va a llevar una o dos capas. No importa. Pero ahorita van a ver qué vamos a hacer con la esponjita. ¿Sale? ¿Qué pasó, Inge, no? No, no lo encuentro. ¿Cómo no encuentro? Vete a las notificaciones de Adriana Gutiérrez y ahí aparece. Taller Mágico está transmitiendo en vivo. Ahí debe de aparecer, Ingecito. Miren mi talachero. Talachero. No es machetero. Es talachero. Ahora cargamos otra. Ni ven ahí, ¿verdad? Ya me fui. Es que no veo, Inge. Yo aquí no veo. Ya. Sí se puede. Sí se puede. ¿Sabes dónde lo podemos poner? Acá. Mira, este. ¿A quién? ¿El celular? A ver, espérenme. Aquí estamos aquí con los cambios técnicos. A ver, este es tuyo. Este es tuyo. ¿Y luego ese? ¿Eso es mío? Sí. Ahorita. Ahorita es mío. Ok, ya lo conecté. ¿Ya van bien? Ahí se hace sombra. Ahorita me bajas la lamparita. Claro. Ay, es que... ¿Cómo quieres esto? De tanto. Es lo que quiero pasarla para acá. A ver, pinceles. Ahí va. Maestra, ¿se podrá con base, con rodillo pequeño? Pues sí, si quieren. Yo no soy muy amante. Siento que la esponja absorbe mucha pintura y el pincel casi no te absorbe pintura. Muchas lo que hacen es que pintan y el rodillo les ayuda como a dejar la misma textura, como a afinarlo. Entonces, si a ustedes les gusta, pues háganlo. A mí no me encanta. Yo siento que mucha pintura se queda en el rodillo. Y ahorita les voy a enseñar lo que vamos a hacer. No me muevas la mesa. Lo que vamos a hacer. A ver, ahí las leo. A ver, espérate. Es que no veo. ¿Y tus lentes? ¿Mi lente? ¿Dónde están mis lentes? ¿Por qué me los escondes? A ver, ya. Dale para acá. A ver, acá ya las voy a poder. Ándeles. Ahí ya las hice. Ay, ay. ¿Este lo bajo o así está? No, bájalo, bájalo. Ahí les hace sombra. ¿Cómo ven? Yo digo que sí, ¿verdad? Sí, lo bajo o no lo bajo. Sí, bájalo. Poquito. Poquito a poquito, Ingecito. A ver, ¿dónde es? O sea, esto hacia abajo. A ver, ahí ven. Ya. Está, dice Maripaz. Ya. A ver. ¿Cómo ven? Ahí se ve mejor. Es que se hace sombra, mira. Pásala para acá, la lámpara. Ándale, yo ahí veo mejor. Espérame, como tengo el delay, el delay. Y fíjense que nos están sirviendo todas estas pruebas, ¿verdad, Inge? Para ver en dónde se van a dejar las lámparas y todo eso. Creo que ahí lo veo mejor. Ahí lo veo. Se ve esta sombra. Pero es que esta sombra es de esta lámpara. Es de la de acá atrás, ¿verdad? Sí. Pues ahí ven bien. Ay. Desde el infierno. ¿A poco andas allá? Qué rico. Pues yo digo que hay. Se ve mucho. Trata de moverla y a ver en cuál queda. Voy a ir secando con la secadora. A ver, gírala. Déjala ahí. Ahí les voy a decir ahorita. A ver. Que se seque bien. Dicen que se ve bien. Mejor así. Sí, porque ahí se ve que... Bueno, que se ve más gris aquí que en el video, ¿eh? Déjenme les cuento. Sí, ahí. En lo que ya nos dejan todas las luces. Aquí. Va a ser aquí en el lateral la luz. O aquí. Para que... Porque la luz la tengo arriba. ¿No? Bueno, que de hecho este ya no va a estar. Ya va a estar el brazo biónico, ¿no? Ya que quedó súper seco. Sí, no se preocupen por si la... Ya. ¿Sale? Hoy no tengo café. Ay, Gingesito. ¿No se te antoja un café? No. ¿No se te antoja un cafetito? No, la verdad no. Ay, pues debería de antojárse te. Oigan. Fíjense lo que vamos a hacer. No se preocupen porque el fondo les quede totalmente cubierto. ¿Ok? Ni por haberse pasado. Esto de aquí va a ir de color negro. Ya. Ya nos vamos a imponer en modo clase. Ya mucha distracción. Lo que vamos a hacer es mojar nuestra esponja. Sí, vamos a mojar la esponja. Ahí pueden ver. La voy a exprimir. Sí. No dejándola totalmente. Miren, le va a salir todavía un chorrito. Así me la van a dejar. Hasta que ya casi le salga todo. Sí. Van a volver a tomar los colores con los que iniciamos. Pero en esta ocasión, haciéndolo esponjeado, porque ahorita vamos a ocupar muchísima más pintura. Miren, van a mojar otra vez la esponja y vamos a empezar a hacer esto. Pero aquí vamos a levantar un poquito el color. ¿Sí subió los esténciles de Zempasuchil? Sí, Leti. Desde hace como una semanita. Entonces, miren. Cargan con el color balú y con mucha agüita. Van a hacer como diferente, como jaspiadillo, como jaspiadillo les va a quedar. ¿Vale? Parece que ensucia. Pero ustedes deben apretar el agua y controlar la manchita. Yo no quiero manchones, ¿sale? Yo no quiero manchones. Yo quiero que se vea un poquito más oscuro en algunos lados, un poquito más claro en otros lados. ¿Ok? No sé si me explique o ustedes al verme, pues puedan ver cómo lo hago. Me voy a servir un poquito más de pintura de ostión. A ver, aquí cargamos. Vámonos con puro ostión. De repente voy a tomar un poquito de balú, pero siempre mojando la esponja. ¿Ven cómo hace esa espuma? Esa espuma me va a dar ese acabadillo de que no quede el fondo totalmente gris. Se va a ver como marmoleado. Así como está, lo van a dejar. ¿Ok? Esta técnica me gusta mucho hacerla en color beige. Lana de borrego, ginger. Pero ahora como el... Ay, se me fue el nombre. El que vamos a ocupar. El terciopelo va a ser negro. La combinación de colores fue en grises. Esto lo quería hacer beige, pero dije no, porque el terciopelo va a ser en color negro. ¿Ya vieron? Ahora no tienen que regresarse. Simplemente dar un poquito más de marmoleados en donde ustedes consideren que le hace falta. Y así como está, lo vamos a dejar. A ver, lo pueden secar con la secadora, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Su esponja la van a meter en el agua para que no se seque con la pintura. ¿Qué colores ocupe? Ocupé ostión, ocupe balú y ocupe perla. ¿Sale? Déjenme apartar esto para acá. Y vamos a ocupar la secadora para secar. Las voy a leer. Dícese que si tienen, ok. Bendiciones para ustedes. También pregúntenme en lo que yo seco. Tiene que quedar perfectamente seco para poder aplicar el color negro aquí afuera, ¿va? Ahorita les voy a acercar en la cámara, miren. Ahí va el caminito. ¿Ya vieron qué bonito? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron qué bonito? Compañera nos pregunta que si la base debe de ser no sé qué. Fíjense bien. Es exactamente a lo que les quiero yo explicar. El terciopelo realmente... Santa madre, no tengo color negro, déjenme ir. Bueno, no, vamos a ocupar el tinta de pulpo. Este tinta de pulpo. ¿Sí? No, porque se va a ver jaspeado. Ahorita les voy a explicar por qué es importante la base del color del terciopelo. Ay, ¿qué creen? ¿Qué piensan dónde está mi pintura negra? Ya se desapareció. ¡Tingecito! ¿Qué creen? Que sí la tenía. ¡Ay, ya la encontré! ¡Ya no! ¡Ya la encontré! Es que le alcé las cosas a la violeta. Oigan, fíjense bien. Vamos a ocupar terciopelo negro, entonces vamos a ocupar pintura negra. Yo les voy a decir algo. La pintura es la base... Ay, sí, es que ya trajeron café. Sí, sí, es que pensé que ibas a venir a ganar otra cosa. Les voy a explicar bien en lo que me echó mi cabecito. Si tu terciopelo es color rojo, tu base debe de ser roja. Lo más similar al color de tu terciopelo. Si en este caso mi terciopelo es negro, y a mí me vale, le pongo el fondo beige, realmente solamente se va a ver sucio. El terciopelo lo que les va a dar, y quiero que lo tengan bien bien presente, el terciopelo les va a dar textura. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes lo toquen, se sienta el terciopelo. Pero el terciopelo no les da color. El color lo va a dar la base. Incluso si ustedes no cubren bien su superficie y la dejan con un color firme, al momento de aplicar el terciopelo se les van a ver huecos. Como una persona que está peloncita. ¿Qué me estás entendiendo, Inge, cuando te estoy explicando? Salud, salud. ¿No sabes en dónde estarán las bases del terciopelo? Creo que las tiré para volverlas a hacer. Es que me preguntan que si hay otro color. Hay un álbum de fotos. Hay un álbum de fotos aquí en la página que se llama Terciopelo, y tenemos como 31 colores, pero ya no manejamos todos los colores. El de los más básicos es el negro. Les voy a traer también. Hay rojo, hay rojo, verde, navidad. Hay camello, duvalín. Hay diferentes... Ay, Inge, ya no me hagas reír. ¡Ya, vete para allá! ¡Me está haciendo reír el Inge! Me está distrayendo de mi clase. Ya, Roberto, te pasas. Entonces, la base debe de ser... Por ejemplo, si yo ocupo blanco, o sea, terciopelo blanco, la base debe de ser blanca, pero blanca bien cubierta. Insisto, el terciopelo no les va a dar el color como tal, es solamente la textura. ¿Qué es el terciopelo? Son pelitos, hay de 0.8 milímetros, hay de 0.6 milímetros, hay de diferentes medidas, y el chiste es que cuando nosotros lo apliquemos, todos esos pelitos caigan paraditos, paraditos, para que cuando se peguen al pegafoil que vamos a ocupar, te cree justamente esa textura. Por eso lo debemos de cernir con esta coladera, como la harina. Nosotros lo vamos a cernir en esta coladera para que cuando caigan todos los pelitos, caigan paraditos, 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 y no caigan todos hechos bola, porque miren, el terciopelo, yo no sé si se alcanza a ver, miren, pero son bolitas, ¿ya vieron? Bolitas, entonces todo eso se tiene que deshacer. Es importante, una, pónganse tapabocas, por favor, pónganse tapabocas, esto vuela, y si ustedes lo usan con mucha frecuencia y no se cuidan, les puede ocasionar alguna alergia, entonces deben de usar, es muy importante que usan el tapabocas, y que tengan cuidado que en donde se volaba, mi celular, ya se destrabó, hay color malva, hay muchos, muchos colores, pero yo en la semana les iré indicando qué colores son los que, pues los que todavía manejamos, porque la fábrica ahorita no ha abierto, ¿sale? Ahora, vamos a comenzar a dar color, ¿sí? Que es lo más básico de todo, y aquí no se preocupen, como ustedes pueden ver, pues las rayitas no son tan derechitas, entonces tomé un pincel biselado, ¿sí? Y vamos a ir rellenando, debería yo tomar otro pincel biselado, ¿verdad? O sea, uno que no esté tan, ah, y acá hay uno, este, este está mejor, es un biselado del número 5, mango blanco, entonces estos biselados, mucha gente los usa así, con la punta hacia abajo, y no mis vidas, precisamente por eso tiene esta inclinación, para que les ayude, que con la puntita, van a ir jalando la pintura, ¿sí? Mi mantel, ya vieron, lo estoy pintando, oigan, y yo no quiero, entonces miren, vamos a usar el mantel para el mantel, me va a regañar Laura, no, me va a decir, mancha tu mantel, vive la vida loca, ahí voy Laura, ahí voy, no te enojes, miren, entonces vamos a extender, todo muy rápido, y sin miedo, con una mano es más que suficiente, bueno, en este caso, como es negro, es más que suficiente una mano, realmente, si ustedes, bueno, si dejaran huecos, de repente, tengo clientas que ya van acá, y todavía no acaban, en donde empezaron, ahí sí, ahí sí les recomiendo, que le den dos manos, pero aquí realmente no, con una mano es más que suficiente, la pintura tiene que estar totalmente seca, para aplicar el pegafol, y que es el pegafol, es un pegamento mordiente, que queda mordiente, es un pegamento, déjenme recuerdo, ya se me olvidó, es un pegamento de memoria, que quiere decir, que aunque seque, el pegamento siempre va a quedar al contacto, siempre va a estar pegostiosito, con adherencia, y eso nos ayuda a que, aunque esté sequito, tú puedas aplicar diferentes cosas, como las láminas de oro, las láminas estas de pegafol, que son metálicas, láminas metálicas, todo eso nos ayuda el pegafol, y el de la marca de Créatex, es muy muy bueno, a mí me gusta mucho, he probado otros, pero que creen que el adhesivo, es muy muy ligerito, que sirve para otras cosas, sí, ahora, donde pueden aplicar el terciopelo, yo lo ocupo principalmente en madera, he sabido de maestras, que lo aplican en tela, yo no lo he aplicado nunca en tela, hagan sus pruebas, en cerámica, imagínense unos venaditos, hay un color camello, muy bonito en terciopelo, creo que sí lo tenemos, mañana bajo la bolsa de la bodega, y les voy a decir, tengo disponible tanto, y las piezas que tengo, pues son las que tengo disponibles, porque realmente, no han abierto la fábrica, que yo no sé si la van a volver a abrir, desde marzo, de hecho, miren, entonces pueden aplicar sobre unos venaditos, pero es importante el color, en alguna ocasión, una clienta me trajo unos venados, pobrecitos venados, parecía que los había mordido un burro, o algo ahí, porque, como el color de abajo, no era parecido, hace cuenta que abajo le puso, no sé, por decirles un ejemplo, le puso un lana de borreo, no, un cremita, y el terciopelo, era como camello, como más ocre, no, mis días, unos pinches huecos ahí vacíos, que yo dije, Jesús amado del borreo, entonces, es importante que le hubiera puesto, primero, bien, bien el color, para que el terciopelo de arriba, les digo que el terciopelo, solamente les va a dar textura, no les va a dar otra cosa, ok, y también es importante, que no se atasquen ahí, de terciopelo, poniéndole, y poniéndole, y poniéndole, sale, porque, pues sí, si es un poco, saben que a mí no me encanta, vuela mucho el terciopelo, pero la verdad es que la textura, es muy bonita, en cromos, también lo pueden aplicar, en cromos, no la estoy leyendo, porque si no me tardo mil horas, espérenme, ahorita las leo, ahí está, sale, listo calixto, vamos a secar rapidísimo, y nos vamos a ir con el pegafol, las voy a leer tantito, yo le he aplicado el cerámico, porque gana frío, el círculo, el círculo mide treinta y cinco, treinta y cinco centímetros, ¿me puedes platicar acerca del mantel morado? de este mantel, pues ya no hay morado, ya nada más hay rosas, verdes, y azules, lo que les puedo platicar acerca del mantel es, que me gusta mucho, porque tiene muchísima mejor presentación, que si ocupamos el hule cristal, y mira, el mantel, no sé si se alcanza a ver, voy a mover un poquito para acá, el mantel, tú lo puedes lavar, porque es de teflón, es de un silicón, pero tiene un teflón, porque sirven para hornear, pues lo padre del mantel, pues es que le puedes retirar toda la pintura, esa es una, ahorita morados ya no hay, solamente llegaron diez, hay fuchsias, hay azules y hay verdes, de cincuenta por cuarenta, y los que son grandes, de setenta por setenta, y sesenta por cuarenta y cinco, no han llegado, ¿ok? Bebita, ¿cómo estás? Es la lunita para la brujita, ahorita les voy a enseñar, para todas las que quieren saber qué es, como tengo cerca la, la, el celular aquí, la cámara, este es el de la clase, no sé si fue la pasada, la antepasada, ¿no? Miren, es para esta brujita, miren qué cosa tan hermosa, yo la voy a poner así, la voy a poner así, porque le voy a poner aquí abajo, bienvenidas, miren, a ver si alcanza a ver, miren, sí, ahorita ya que lo acabemos, lo voy a, voy a alejar el celular, para que puedan ver cómo se ve, miren, y yo, mensa, no le eché poliéster el domingo, si no, ya se los hubiera enseñado con poliéster, se me olvidó, miren qué bonito está, entonces, en esta, en esta pieza vamos a aprovechar, para ponerles el terciopelo, ¿sale? antes de poner el terciopelo, también vamos a ayudarnos con unos esténciles, sí, yo, no sé ustedes, pero me gusta esta telaraña, muy poquito, ¿sale? y esa es una pasta, que es una pasta Patricia, que es una pasta, que es una pasta, ¿le estás contestando bien? yo quiero un mantel, sí, Pilita, cuando vengas, aquí hay manteles fuchsias, fuchsia, yo le digo fuchsia, pero hay gente que dice fuchsia, 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 ahora, fíjense bien lo que vamos a hacer, vamos a tomar un poquito de, de, no, espérenme, espérenme, tinta de pulpo, quiero tomar tinta de pulpo, sí, bien sutil, tinta de pulpo, vamos a descargar, a ver, vamos a cargar un poquito más, espérenme, es que viene espeso, vamos a agitarlo, hola Nidia, tu aplicación de terciopelo es la misma, dice, dice, lo blanco que es mis, no, pues ya, se regresa, se regresa a la clase, miren, voy a tomar un poquito de tinta de pulpo, y negro, de hecho ya se fue, se vio más negro que tinta de pulpo, sí, pero hay que descargar muy, muy bien, yo lo que quiero, es que apenas, apenas, si se vea la telaraña, o sea, la vamos a poner aquí abajo, aquí, bien suavecito, con mi pincel seco, voy a sobar, o frotar, o tallar, con movimientos circulares, pero apenas, no la voy a marcar mucho, miren, ya vieron que bonita, no la quiero muy marcada, porque la protagonista, quiero que sea la brujis, ¿sale?, ¿sale?, entonces apenas, apenas, con lo que ya quedó en el pincel, ¿sí?, eso sí, eso sí, que quede bien definida la telarañita, ¿sale?, miren qué bonita se ve, y le vamos a ayudar, con otro esténcil, este, de los murciélaguitos, para el terminado de esta pieza, tenemos que pintar el ruedo, para que no se vean, no se vea el manchado del color, no te entendí, el manchado del color, tenemos que terminar, ¿cómo?, explícame, los trapitos azules, ¿los vende?, pues no los vendo, pero sí tengo algunas clientas, que me han hecho favor, de traerme los de Sam's, o de Costco, y yo se los doy al precio, la verdad es que no tengo problema, miren, vamos a ponerlo aquí, aguas con el hoyito, aguas con este hoyito que está aquí, si ustedes quieran pongan cinta, yo me voy a ayudar solamente con el dedito, y de igual manera, suavecito, no lo quiero muy marcado, porque les repito, voy a poner unas letras arriba, y aunque se encimen en la telaraña, se alcanzan a ver, ¿ya vieron qué bonito?, otros por acá, a ver, unos de ida, otros de vuelta, ¿sale?, esto es para que vean que, pues todo le hace, todo le hace plus a la pieza, creo que no ven acá arriba, espérenme, lo voy a bajar, a ver, ahí ya ven mejor, así, igual, suavecito, suavecito, no lo quiero negro, black dip, no, por favor, nada más suavecito, así, ¿vieron?, entonces relativamente, pues la bruja va a quedar acá, acá arriba, miren qué bonita se ve, oigan, ¿a poco no se ve?, ay, me encantó, ay, me fascinó, me encantó, a ver, aquí creo que le voy a poner, más de la parvada, más de la parvada, ahora ya vieron que continué, o sea, este, aquí, este fue el primero que puse, ¿sí?, así, ay no, espérense, estaba así, ¿ok?, este fue el primero que puse, cuando lo volteé así, este me coincide, perfectamente, y ya continué los demás, sale, y son así como que, pequeñas parvadas ahí de, de, murcielaguchos, este stencil, ¿cómo se llama?, les voy a enseñar los stencils que ocupé, el de murciélagos es el 1313097, y cuesta 50 pesos, se llama murcielaguchos, y el de la telaraña, es el 1313090, telarañita, y cuesta 40 pesitos, para que los anoten, si los quieren, me manden su lista, ahora, viene lo bueno, vamos a tomar, tienen que tener cuidado, les repito, con el pegafoy, si es un pegamento, que si tiene contacto con sus dedos, se va a ver muy, muy pegostioso, y bastante molesto, para eso es el solvente, que tengo aquí, yo lo que hago para aplicarlo, como, tiene su, su aplicador, o sea, su aplicador, tiene la punta con aplicador, si ustedes quisieran hacerlo con la punta, pero, yo lo que voy a hacer, es que voy a vaciar aquí, y lo voy a aplicar, como si estuviera pintando, esta bruja, de la vez, sin pintar, me encantó, ay si, es una hermosura, hermosura, si, aquí me voy a servir, un poquito de pegafoy, bueno, lo que necesiten, recuerden taparlo, y voy a ocupar, un pincel, que no me duela mucho, que no, es que todos nos suelen, a ver, todos nos suelen, ven, vámonos con este, miren, este es un biselado, que usa mucho, de repente por ahí, doña Violeta, de la serie Country, biselado de la serie Country, si, miren, con este, fíjense bien, a ver, ahí ven, es que como yo tengo el delay, me tardo en ver si estoy en cuadro, o no estoy en cuadro, si, verdad, el número para transferencia, te lo mando Moni, está, sabes que, está en el álbum de preguntas frecuentes, doctora, ya mañana se va, y te tengo una sorpresa, te va a gustar unas cosas, que te voy a mandar, miren, vamos a cargar, y, traten de no salirse, les voy a decir algo, si ustedes se salen al color gris, si, si ustedes se salen al color gris, ahí va a caer terciopelo negro, y lejos de verse bonito, se va a ver una mancha, entonces, traten de cargar, y extenderlo, no me dejen, charcos, no dejen exceso de pegafol, sale, también pueden retirarlo, con limpia pincel, super limpiador de pinceles, de Createx, también con eso pueden limpiar, el pegafol, ok, pero traten de quedarse dentro, no es necesario que, que se salga, ahora vamos a irle dando la vuelta, poco a poco, esto, ustedes repetirían, por ejemplo, si hacen un cromo, pueden ocupar un pincel liner, yo, por ejemplo, en servilletas, que también he ocupado el terciopelo, pues, de igual manera, aplico el pegafol, con un delineador, solamente donde quiero que caiga, y relleno, y al final, pues, limpiamos el pincel, no pasa nada, yo en el godete, cuando dejo mi pegafol, o sea, mi líquido, lo que hago es que dejo que seque, y va a quedar siempre como un, se hace como un chicle ahí, pegostiosito, ahí lo dejo, miren, ahí lo dejo, ahora, este alguien me preguntó en Colombia, no tengo idea, amiga, la verdad, no tengo idea, pero, habría que conseguirlo, si no, pues, te lo mandamos, siempre y cuando nos lo permitan, no, las normas del país, lluvir, y ya tengo, este, casi listo todo para tu pedido, nos han pedido ciertos permisos, para mandarte cosas a Venezuela, y simplemente, pues, se ha juntado la documentación, ahora, créeme, que están más complicadas las fronteras, que antes, pero muy, muy complicadas, gracias a Dios, pues, si, este, tenemos como avalar que nuestro producto no, pues, no, invade ninguna ley, no, y eso ha sido un poco complicado, también tengo otra clienta por ahí, que, tiene pendiente su pedido, no me acuerdo si Ecuador o Perú, pero no desesperen, van a ver que, vamos a poder, pues, no estamos haciendo nada malo, entonces, debe de poderles llegar todo el material de taller mágico, no se preocupen, llegando tarde, ¿quién está llegando tarde? Paola Guzmán, ¿cómo que estás llegando? Mis, con pegacervilleta no se puede, no, porque el pegacervilleta es líquido, fíjense bien, el pegafoil, lo que va a hacer es que va a secar, lo vamos a dejar ahorita mínimo 10 minutos, mínimo, para mí son 15, pero mínimo 10 minutos, alguien me va a cortar ahí el tiempo, mínimo 10 minutos, lo vamos a dejar, queda seco, y pegostioso, no tienes en ningún momento líquido, si tú al terciopelo, lo aplicas sobre el pegamento de servilleta, que una, seca muy rápido, aparte al terciopelo, lo vamos a sobar, no, mis vidas, vas a hacer un embarradero, de hecho, si tu pegafoil no está bien seco, no secó bien este, no le diste su tiempo necesario, para que quedara mordiente, olvídalo, olvídalo, o sea, si es, incluso miren, por ejemplo aquí, que me quedó como plastita, lo debo de estirar todo bien, porque el terciopelo también se va, digamos que a sobar, lo vamos a sobar un poco, y el pegamento de servilleta es líquido, hay otro tipo de pegamentos mordientes, yo el que más les recomiendo es este, sale, hay también quien ocupa pegapedrería, pero para mí es, como que queda muy bultoso, muy abultado, si, como que ahorita vengo, no Adi, como que ahorita vengo, está pidiendo permiso para salirse del salón, o que, no entendí, esa Adi Mesa me dio una risa, porque, hizo video de como llegar al taller mágico, jamás le entendí, yo dije, por favor no vean el video de Adi Mesa, para llegar al taller, porque les dice al final, pues sigan mejor el Waze, porque nos perdimos, y yo, bueno, está bien, es muy fácil llegar, miren, ahí les da, para acá, para acá, pero se agradece, el querer explicar, cómo llegar al taller, como si estuvieran pintando, así lo van a agarrar, pero no dejen, que se les seque el, de hecho se ve un poquito, como verde, como que agarra un tonito verde, y esto que tienen aquí, ahí déjenlo, ¿sale? ahí déjenlo, son 10.15, entonces, en 10 minutos, 10.25, ahí ya lo iba a meter al agua, ya iba a ser la salvaguardación, de meterlo al agua, vamos a tomar nuestro solvente, y en una tapita, que no tengo aquí, lo voy a hacer en la misma tapita, para que no se seque el pincel, miren, aquí en la misma tapita, voy a limpiar el pincel, estoy cuidando, de que no le vaya a caer, aquí se ve, no le vaya a caer al, a nada de nada, y en mi trapito, ay mi trapito, ¿dónde quedó el trapito? acá estaba, dice, en ese video pasa por mi casa, y luego ya no sé qué hizo, si yo no supe, o sea, yo no supe, este, no, no supe, miren, ahora no nada más es una vez, hay que limpiarle varias, varias, varias limpiaditas, y el super limpiador de pinceles, también es muy muy bueno, yo porque ya me volví maniática, de este solvente, miren, sí, pero deben de limpiarlo luego, luego, no lo dejen, porque entonces el pegafol, pues se va a volver un poco durillo, y pegostioso, entonces le pegan, la pelusa, el polvo, todo mis vidas, se les pega, ahora, que hago con la tapita, yo les voy a enseñar, que es lo que hago, para volver a cerrar, si, nada más limpio bien mi tapita, ahora, les voy a voltear la cámara, este lo que voy a hacer ahorita, lo voy a pasar para acá, para el banquito, si, 10 minutos mis vidas, cuéntenle, y, títo, títo, digo, si nos pasamos, no pasa nada, les voy a enseñar las cajas nuevas, así que las voy a volver a pasar, al tripié, ok, espérenme, se ve bonito el círculo, fíjense, pero vieron que fácil, el marmoleado y todo, bueno, las voy a pasar otra vez, acá, al otro tripié, el pegamento, lo pueden ocupar, para aplicar terciopelo, exactamente, todo eso, miren, las voy a pasar otra vez, porque les voy a enseñar, las cajas nuevas, muy bien, sí, qué bueno, vamos a pasar, no salen, fíjense que mi papito, está haciendo pruebas, para los cafés de la cafetería, yo estoy fascinada, porque me encanta el café, les voy a enseñar, dos cajas que llegaron, se llaman trío, de este va a ver, si salen los sellos, y vamos, yo ni más, vamos a ver, si salen para el viernes, los sellos nuevos, bueno, el de chocolate, por lo menos, el de chocolate, ok, les voy a enseñar, estas cajas, se llaman trío de cajas, Connie, sí, Connie, por mi amiga de Mérida, ella sabe por qué, miren esta chulada, son tres cajas, tres cajas, están hermosas, fíjense que estaría muy bueno, tener un metro, pero, no tengo metro aquí, yo les subí las medidas, de las cajas, dice, cajas, pues sí, muchas cajas, Brenda, muchas cajas, déjenme ver si tengo el, a ver si ahorita me lo paso, vean esta chulada de cajas, no, no saben, de verdad, se van a enojar, porque aparte, tengo tiempo con ellas, pero la clase, que vamos a dar, va a ser, azúcar, café, y chocolate, ay, mis vidas, van a ser unas chuladas de cajas, es el trío de cajas, esta mide aproximadamente, 13 centímetros, sí, obviamente, si tú le vas a guardar, azúcar, café, alajero, lo que sea, bueno, más que nada, comida, yo lo que te recomiendo, es que les pongas una bolsita, miren, tienen la forma, así precisa, miren, que están muy, muy boni, no tienen idea, cómo las amo estas cajas, miren, son tres cajas, estas tres cajas, trío de cajas coni, sí, aparte se van a acabar, trío de cajas coni, está en 260, y las grandes, que son esta chulada, que les subí hoy, vean esto, no, esta es termosa, esta es termosisísima, estas están en 310, si no me equivoco, pues llegaron justo ayer, las próximas, voy a pedir que no les peguen la bolita, sí, porque les pegaron la bolita, están súper bien para contenedores, estas son un poquito más grandes, como de 16 centímetros, yo estoy segura de que les van a gustar, si van a gustar, yo sé que las mandé a hacer, ay, miren, miren que, miren, vienen así por dentro, a ver, hijo mío, ayúdame a medir esto, espérame, agárreme la cajita, no, aguas, aguas, que se tiene pegafuel, a ver, présteme el metro, señor, por favor, habla, no muerde, no muerde, hierba, azúcar, café, ándale dulce, miren, esta que es la grande, fíjense bien, de aquí a acá, de aquí a acá, cada cajita mide 17 y medio, ay Ariel, es una prox, vamos con la grande, 18, de alto, tienen 15, 16 centímetros, ya con la tapa, de profundo, que no crean que están tan chiquitas, son también 15, ok, ya vieron, son como de 15, 16, esta que es la gordita, toma, ahora sí, ya ponlas en el piso, hijo, y esta, pues obviamente es la contra, y de alto tiene, 15 y medio, y de largo, toda la tapa, tiene igual, 18, vale, y las chicas, ahí les van las chiquitas, 12 de alto, 13 de ancho, y de profundo, 10, se ven chiquitas, pero realmente estas, me gustaron mucho, hasta para regalar, ahora en diciembre, que les regales con azúcar, con café, para que las tengan así las tres, son una hermosidad, la verdad están muy muy lindas, ya están disponibles en tienda, de estas tengo 10 juegos y de las grandes tengo solo 5 juegos, ok, ya cuando se terminen volvemos a hacer otra despedido, ahora les voy a enseñar una chulada, esta sí, fíjense bien, con esta caja que acaba de llegar, estas cajas se llaman caja trío, caja trío Connie, ajá, grande, chica, 310 y 260, ya están en los álbumes de cajas para que ustedes los vean, esta que llegó mis vidas, no, no, vean esta, esta a Violeta le encantó, que se cayó mi amor, porque estás ahí tirando mis cosas, miren esta chulada, ese simulado, esta mide 62 centímetros de alto, quiero que vean que tiene chimenea, tiene tejas, le hicimos sus teja por teja, este es el único cajón simulado, y todos estos cajitas miden 7, 7, ya las siguientes, y la puerta, bueno, miren, el cajón número 24, que son 5 por 5, serían 25 cajones, tenemos la puerta, que es el cajón número 24, y si quieren el número de juegos para hacerlo calendario de adviento, o sea, 1, 2, 3, 4, hasta el 24, que es Nochebuena, les cuesta, si no me equivoco, 45 pesos, 65 pesos los números, se los voy a cotizar, yo lo sé, Elsa, yo lo sé, está en 600 pesos, la verdad es que iba a salir en 700, yo se las puse en 600 pesos, pero les voy a decir algo, esta caja se va a levantar pedido, nos las entregan en 2 semanas, si tú quieres tu caja, yo te invito a que me mandes mensaje, deposites la mitad, y la mitad cuando lleguen, ¿sale? 2 semanas, y vamos a levantar pedido, van a entrar 15, ahorita va a ser pedido de 15, para que no sé, ¿qué? ¿no te gusta? ¿de qué te estás riendo tú? ¿tú la vas a pintar? yo la voy a pintar, ay, tú la vas a pintar, pues sí sabes pintar, si pintaste tu elefantito bien hermoso, pero ya vieron qué chulada, esta me la pidió una maestra de Createx, la maestra Martita bien linda, y la verdad es que me di a la tarea, nos tardamos un poquito, pero realmente no vale la pena, el grosor de la madera es de 6, cada cajoncito, les repito, es de 3 milímetros, entonces la que quiera su caja, escríbanme, quiero la casita de 24 cajones, para que levantemos el pedido, y las que lleguen sean seguras, ¿sale? o sea, no te quedes sin tu cajita, y pues tienes al final una semana y en 15 días líquidas tu caja, esta de verdad, ay, perdóname, yo se las quería enseñar en vivo, está hermosa, ya la quiero pintar, ya la necesito en mi vida, ya, sí, pintada, la voy a pintar de blanco con los cajones rojos, ya se trabó, miren, Violeta la he estado metiendo aquí este, porque la vio y le encantó para jugarla, toma mi amorcito hermoso, y por último les voy a enseñar una cajita que llegó, bueno, madre, este tiene pegafoy, la haría, yo no fui, oigan, pues miren, al pegafoy se le pega el polvo, sorpresa, no, no, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿cómo vamos con el tiempo? bueno, ahorita sí, la casita, para guardar los hilos, las dullas, las, ay, o sea, lo que quieran, ¿dónde quieres la paga más? ya nada, mi amor, tú eres muy, muy amable, ah, ¿sabes qué? sí, necesito que me traigas unas hojas blancas, como unas ocho hojas blancas, porfis, ya que andas, ya comedido, pues ya, ¿verdad? hay que aprovechar, aretes, anillos, miren, a mí, la verdad es que a mí me gustaría ponerla en el comedor de su casa, la quiero poner y meterle dulces para cada día de Navidad, o sea, lo que necesitamos es mucho amor en estos días, entonces yo necesito, ya es el tiempo, mis, perfecto, entonces ya les voy a enseñar la última cajita, gracias, Verónica, esta cajita que llegó es mini caja SM, mini cajita SM, cuesta 70 pesos, es semi redonda, aquí le mochamos un cachito para que nos pudiera quedar la bisagra, es donde les enseñé las flores la vez pasada, es una chulada, chulada, porque se puede hacer los frijoles, dice que no la vio, mira, mira, pesan buen, sí pesa, la verdad, bastante, pero vean, obviamente saben que tiene la calidad ayer mágico, es una cajita, o sea, los cajones, a ver si los alcanzan, a ver, quiero que vean los cajones, están impecables, o sea, no están chuecos, no están malijados, no están, la verdad no, no, están, ¿verdad que te gustó hijo? Está chida, está chida, está chida, está puerca, cállate, salvajas, ¿ok? ¿la vieron? Si no, ya está en el álbum de fotos, agárrala bien, porque siento que la vas a ver, y de esta cajita que le estoy enseñando, continuamos con esta, esta está en 70 pesos, sale, ya me la pidió, ver esto muy bien, ver esto muy bien, ahora, las maletas redondas, la mini y la grande, que nosotros manejábamos, no la mini y la grande, perdónenme, las maletas redondas, ¿se acuerdan que hicimos un curso del de mezclilla, en una maleta redonda? Las maletas redondas nos costaba mucho trabajo con esa curva, que embonara la tapa con la caja, ¿sí? Quedaba salido, quiero que vean ahora esta caja, que está perfectamente embonada, no tiene salida ni nada, por ahí a Gloria Ramírez le tocó hacer un cambio, ahora de así van a ser las maletas, yo creo que para el viernes ya se las enseño con su asa y todo, son nuevas las maletas, cambió el costo, ya no es la otra, es como puntiagudita, luego se las enseño, esta es la nueva, pero esta, esta, pongan atención, en esta vamos a hacer unas cajitas de los deseos para regalar en año nuevo, aquellas que dicen, deseo que tengas todo lo que contiene esta caja en este año que inicia, y le pones deseo que tengas dinero, y le pones una monedita, que tenga salud, le pones una aspirina, alguna, alguien de ustedes ha visto ese tipo de cajas, yo las hice hace muchos años, con Mari, también con Mari Muñoz las hicimos, entonces quiero reanudar esa idea que se me hace algo fenomenal, que necesitamos mucho de eso, entonces es en esta cajita, sale, ahora, salte, Virginia, y vuelve a entrar, me encanta cuando me dicen, no te, entonces me dijeron que ya pasaron los días, ya mis niñas, no me escucho, Jesús amado, ya salieron y volvieron a entrar, a ver, déjenme ver si yo tampoco me escucho, yo les digo si me escucho por acá, no, nada, a ver, quien me escucha, y quien no me escucha, es que cancelé los altavoces, si me escucho, miren, ahora si lo voy a cancelar, ok, vámonos otra vez aquí al tour, ahora, ni pegajos, de veras, ya pasaron mis noticias, ya pasaron, o como ven, ya pasaron, te escuchan, quiero ver si se escuchan, me gustó, hay lugares donde no agarro, que le podemos volver a pasar, pero bueno, ahora, yo le aplico una capa, de pegafol, pero pueden aplicar, dos capas, no hay ningún problema, lo ideal es, dos capas, ustedes, si ven que, pasados los 10 minutos, aplicamos, una segunda capa, de pegafol, ok, bien, bien, este, bien puesta, y dejaron pasar, otros 10 minutos, ok, eso sería, lo ideal, pero para ya no alargar este, lo vamos a hacer así, voy a voltear esta cara, porque desde arriba, no van a ver, como relativamente, cae el terciopelo, ok, pues déjenme bajar, bueno, pasar por acá, mis charolitas, de agüita, y, de repente, se corta el audio, me veo bien en la tableta, entonces sospecho, que puede ser también su internet, ok, porque acá, acá, yo acá me veo muy bien, muy corrido, muy, muy así yo, muy así, yo me escucho, ¿vale? Y la coladera rosa, se perdió, es que estoy acomodando, ya estoy acomodando aquí, el área de clases, ya estoy acomodando mi carrito, les dije que tenía material, en mi recámara, que tenía material, por todos lados, entonces, este, por eso, ¿se cortó? No, pero si se ha entrecortado, ponéte el 5.1, estoy en el 5.1, y yo aquí en la tableta, me veo bien, no, pero al momento que hablas, se escucha como entrecortado, ¿a poco? A ver, me espero, ¿ya se desconectaron? ¿qué se desconectaron los niños? Con la pena, ponerla acá al terciopelo, de preferencia, yo solamente le aplico así como que, mira, la michi se salió corriendo, tal vez se escucha mal por los corazones, ay, sí, mis vidas, yo les agradezco mucho los corazones, pero sí, cuando ponen muchos corazones, se me traba, ya espero tener una super banda ancha, para que ya no se trabe, yo, Ana, me escucha bien, bueno, vámonos, con los que no son chinchinchos, la violeta, la violeta, las voy a hacer así, hace poquito, ¿ok? Aquí ven todo el tirador, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner hojas de papel, porque aquí en el papel, es donde vamos a recuperar, absolutamente todo el tercio, que nosotros vaciemos, ¿sí? No van a ver, claramente como yo quisiera, porque es negro, el color es negro black, déjenme, levantar la compu, lo voy a hacer para allá, pero si es importante, que pongan, o pueden poner una cartulina, si ustedes quisieran, lo que falla es el audio, bueno, mis niñas, pues espero que se, que se entienda bien, ¿ok? ¡Ay! Se atoró el cable, ¿qué les voy a hacer? Para acá, ahí, ahí, ¿ok? Ahí está, ahí está, ahí está, bueno, la coladera, la coladera, mis vidas, ¿dónde quedó la coladera? Este salón de clases está muy chico, todavía no está acomodado todo, ahí está, todavía no entra ni mi carrito, pero si las voy leyendo, ¿eh? ¿Te ves bien? Hola, de preferencia no ponerle nada, no, porque lo, 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 lo atieza, ya el terciopelo, ya te queda, lo que podrías hacer, por ejemplo, es sellar la pieza antes, ¿me explico? O sea, por ejemplo, si, esta ya quedó como la pintura, pues ya, eso, secarlo, y después aplicar el pegafol, yo, si les aplicaba una capita muy delgadita, así como, y ya, pero este le puedes aplicar el porcelanizador, o el pegamento de servilleta, para que quede sellado, y no hay ningún problema, entonces, vamos a tomar nuestra coladera, vamos a tomar nuestro terciopelo, ya pasaron nuestros 15 minutos, esto ya está seco, pero, se me queda pegado en el dedo, y voy a dejar caer, ahí ven, ahí ven, voy a dejar caer el terciopelo, y lo voy a ir cirmiendo, debe de quedar bien gordito, bien gordito, y le voy a ir pegando, pegando, hasta que yo vea, en mi, aquí en mi proyecto, miren, que queda bien gordita la capa, ¿ya ven? si se alcanza a ver, si no les hago el zoom, a ver, ah, miren, hay un poquito, hay un poquito, si se ve, voy a ir cirmiendo, y obviamente, con mucha paciencia, pueden hasta vaciar todo el bote, si quieren, no hay ningún problema, todo ese material, se va a recuperar, pero pónganse tapabocas, por favor, miren, lo puedes mover, esta es la aplicación, del terciopelo, si ustedes están aplicándolo, sobre un cromo, por ejemplo, yo quisiera terciopelo aquí, bueno, pues con mi pincel delineador, vamos a suponer, que este es mi pincel delineador, bueno, si es, pero, más bonito, aplico mi foil aquí, mi pegafoil, y le dejo caer el terciopelo, a los murciélagos, a las botas de las brujas, a los sombreros, por ejemplo, yo al servilletero del catrín, y del catrina, les apliqué, pero lo importante, de que la, la coladera, para que es, para que todos los pelitos, caigan lo más coladitos posible, déjenme hacerlo para acá, ahora, ustedes pareciera que no se ve, pero les voy a enseñar, cuánto terciopelo, le ha caído, miren, ya vieron, todo esto, miren, ya vieron, y si puedo pasar el dedo, para hacer presión, y que se adhiera, en donde no cayó, si, y así lo vamos a echar, todo, 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 yo luego me desespero, y le voy vaciando así, todo el bote, van bien, de preferencia, no, gracias, que onda, si te ves bien, el audio, como van, ya no las leo, ya no las leo, ya se desmayaron, bueno, ahí van, yo ahí las veo conectaditas, miren, y es nada más dejar caer, poco a poco, yo por ejemplo, con este, hice en una, de zapatilla, la zapatilla, a una dama con sombrero, en navidad, no he hecho muchas cosas, con el terciopelo, y navidad, pero la verdad es que si, pueden hacer el rojo navidad, el rojo incendio, el rojo pasión, el verde, y verde pasto, verde navidad, verde bosque, el verde bosque, les gusta mucho, miren, ya nada más vamos, como que, retapizando todo, y lo que les va a dar, es la, o sea, este círculo va a quedar, no mis vidas, o sea, hermoso, estamos atentas, se congeló, mis, no manchen, como que me congelé, en la mera puesta, del terciopelo, ahora, fíjense, me estoy echando, casi el bote, sale, déjenme borrar las, ah, espérenme, la cosa es que, si ven verdad, a ver, aquí, aquí, aquí está mi dedo, es que me llegan mensajes, y ya no veo que, ahí, tiqui, 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 ay, porque el terciopelo vuela, ay, no, ahora, pueden hacer aquí, miren, si hacen aquí, en el dedo, así, más rápido, ya vieron, ahora, si tienen dudas de las cajas, me dicen, vivitas y coleyando, ah, bueno, más les vale, ¿qué precio tiene el terciopelo? 25 pesos, el terciopelo no tiene descuento de mayoreo, por ejemplo, ay, mis, yo me llevé todo, sí, qué descuento, es un cuete, rellenar los botecitos, eh, yo les hago descuento en volumen, un cuarto, por ejemplo, señoras, esto dura mucho, un cuarto de terciopelo, les llena 40 botes, o sea, 40, aquí, para que vayan bien, miren, así, así, mañana les subo la foto terminada, ahorita acabando, le echo poliéster a la bruja, pero ahorita les voy a enseñar, qué más le vamos a hacer, o sea, es que el chiste es en qué acabamos las piezas, cómo las acabamos, ya, órale, ya no pasa nada ahí, porque ya hacer ni lo importante, ¿sale? Ahora, con nuestros deditos, ya nada más vamos a pulir, se puede decir pulir, que todos los huequitos estén bien cubiertos de terciopelo, ¿sale? déjenme, déjenme, bien, bien cubierto todo, aquí ya se desparramó todo, no importa, ahorita aspiro todo, voy a tratar de juntar, déjenme quitarles el zoom, ahí está, voy a tratar de juntar todo el terciopelo, para que ustedes vean lo mínimo que me llevé de terciopelo, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos? Paramos nuestra pieza, y la sacudimos, una cosita que yo hago en específico, es con un pincel, como que barro, como cuando te cortan el cabello, mi vida, o sea, o a los que tienen cabello cortito, cuando te cortan el cabello, o que te pasan así la escobita, dicen, a ver, sáquese todo el pelito, señor, para que ya no tenga pelito en sus, así, así merito, lo vamos a barrer, miren, a ver si se alcanza a distinguir un poquito, se ve un poquito más negro, pero realmente es una cosa de textura, a ver si mañana les puedo hacer un videíto, déjenme levantarlas un poquito, así, para que alcancen a ver, miren, obviamente, ¿qué pasó aquí? pues un desmoder, ¿verdad? pero miren, voy a apartar un poquito el círculo, y ahora lo que voy a hacer es, empezar a juntar mis hojas, y voy a regresar todo, relativamente, yo ocupé, medio botecito, ok, relativamente, ahorita van a ver, voy a juntar, me gustan más las hojas de papel, porque miren, pueden hacer esto, perfectamente, ahora vámonos con el que sigue, ya lo que de plano, vean que no pueden recoger mis vidas, aspírenlo, ay chingale, me manté el morado, ya, ya me manté el morado, espérense, vamos a pasar, para acá, michi, ahí anda la michi, la michi metiche, miren, así, si es, ay, les digo, si, si es latoso el terciopelo, sí, por eso a mí no me, pero si tú eres de las que sufren de alergia, de verdad, aunque no sufran de alergia, pónganse terciopelo, pónganse tapabocas, y ahí va de regreso, miren, como ya no está aplastadito, ya se esponjó, ya ni cabía en el bote, miren el bote, ya vieron, está lleno otra vez, o sea, que ocuparon, nada mis vidas, nada, ahora sí voy a hacer una salvajada, espérenme tantito, ni modo, total, mañana voy a volver a lavar aquí, y el terciopelo, sí, dura un rato, más el negro, ahora, algo bien importante, si tú, tienes, pintura blanca, o por ejemplo, me pasó en una expo en Puebla, le pintamos un unicornio de blanco, y la de al lado aplicó terciopelo, parecía que no le iba a caer, no mis vidas, el pinche unicornio acabó, todo empanizado, no todo empanizado, pero sí se nos manchó un poquito, ahora, ya tenemos el círculo, sale, ya tenemos Cristi, ¿cómo estás? ya tenemos el circulito, perfectamente pintado, sacudido, según yo, o sea, no, no escatimen en, en sacudir, yo creo que, después de varios días, se les quita, ya que tengo mi círculo así, la voy a agachar, ya que tengo mi círculo así, vamos a, vamos a, darle un pequeño acabado al círculo, ya para tener, aunque sencillo es el, el fold, el terciopelo, lo latoso, es que, les queda terciopelo, por todos lados, eso es lo malo, ay Dios, está cerrado este, déjenme hablar, pero es lo único, y el terciopelo, lo vamos a cerrar, si se vio, o la veré, pusiste atención, o qué onda, miren, aquí se alcanza, no sé si se alcanza a ver, todos los pelitos negros, se alcanzan a ver, todos los pelitos negros, que quedan, no sé si se alcanza a ver, también el celular anda medio, eh, y ya para finalizar, vamos a hacer un flotado, ok, mi mano se ve, no, mi mano se ve más oscura de lo que es, vamos a tomar nuestro trapito, vamos a mojar nuestro pincel ya de dalgazador, vamos a mojar, cargar, miren, porque ya se secó de aquí arriba, descargamos, y espero que si me vean, si mi jefa, jajajaja, miren, vamos a mojar un poquito, dentro del círculo, y pegadito a mi terciopelo, le vamos a hacer un flotado en negro, le va a ayudar, a que se vea, bien marcadito ese círculo, de hecho si se ve como, pues si, si se ve a terciopelado en la orilla, y se ve muy bonita en mis vidas, levantó mucho, o sea, de por si el círculo se ve bonito así, con el terciopelo se ve más, y va a ser una serie de combinaciones de texturas, a ver ustedes que dicen, va a tener vitral en madera, hicimos el acabado del centro, ahorita le voy a escribir unas letras, no crean que ya cabe, más el flotado, el terciopelo, ahí es donde dicen, ah bueno, pues si lo quiero vender, o si lo quiero regalar, o que tanto esmero, le voy a poner una pieza que sea para mi, así, ahí está, pero se tiene que ver bien degradadito, se alcanza a ver, si se ve, y realmente no te estás llevando mucho tiempo, es nada más que le dediques, un poquito de acabado a esto, les digo ahorita acabando, luego le voy a aplicar poliéster, el día viernes, estén atentas, va a haber clase, todavía no estoy segura de, ay afinado y moribunda, se los tengo que enseñar mañana, estén atentas, el sábado va a haber, van a salir unas cositas, mi pincel, que le pasa, van a salir unas cositas nuevas, de navidad, les van a gustar, bueno yo digo, entonces si todo sale bien, les va a gustar la clase del viernes, todavía no acabo de responder mensajitos, mañana me pongo al día, este bueno me acabo de poner al día, pero mándenme sus pedidos, como se los he solicitado, se ponen a platicarme la vida de la, de todo y yo así de, sí, pero necesito que me manden el pedido, para que lo imprimamos, y lo empiecen a surtir, y si algo falta, espérenme, ya la regué, ya la regué, cargué todo el pincel, sale, recuerden que para hacer su flotado, nada más es la punta, allí si es, que te tomache, yo también te extrañaba, no se nota, como, miren, como cargué, ay no sé si se alcanza a ver el manchoncito ahí, pero como va pasando el murciélago, ahorita le arreglamos ahí, eso, le pude haber metido metálicas, no le quise meter metálicas, porque le puse el terciopelo, ay también hay terciopelo, plateado, que no es plateado, plateado, sino que es, como gris, con destellos platas, y hay golden, que es dorado, es, igual negro, con destellos dorados, hay grises, Jerry y Silvestre, tengo, el unicornio, pero, mañana les enseño cuáles tengo, ya vamos a acabar, ya me espérense, y les digo, por ahí se ven algunos huequitos, pero realmente lo que nos da el terciopelo, es la textura, y se ve bien bonito, y hay terciopelos de diferentes, o sea, hay de 0.7, de 0.5, entre más grandecillo, más gordita se va a ver el terciopelo, ahora díganme si les gustó la clase, si les gusta, yo sé que puedo mejorar mucho, todavía nos falta mucho la luz, las cámaras, todo, pero, realmente, espero que les guste el contenido, y aprendan, y lo practiquen, y lo pongan en práctica, pues, miren, así cambió, sí cambió, la verdad, yo creo que hay que hacer las cosas, como si fuera, exacto, Yurin le diste al pinche clavo, el silver, exacto, el silver, exactamente, yo esto, así les digo, son mis hijitos, no es burla, o sea, luego hay gente que me hacía pedidos pintados, y me decía, mis, pero hágalo como si fuera para usted, y yo así, de cómo te explico, o sea, cómo te explico, bueno, ya tenemos esto, se supone, que la bruja, como ven, ahí ven, si no las voy a subir un poquito, para que alcancen a ver completo el círculo, verdad, a ver, van para arriba, la brujita, miren, así, aunque estén de cabeza, no importa, pero que, se los voy a voltear, para presentárselos a ustedes, ok, así, así, la bruja, va a ir aquí, esta, va a ir aquí, y su escobita, va a ir aquí, aquí le quiero escribir, bienvenidos, sí, o no, o no le escribimos nada, eh, lo que ustedes me dicen, yo le sí le quiero escribir, pero no sé, o ya, sin escribirle nada, nada más, colocamos nuestra brujita, que se pega con pegamento blanco, y su escoba, cómo la ven así, ay, se ve muy bonita, cómo ven, la escribimos o no, es nuestro proyecto, sí, exacto, sí, sí que él lo hará, sí, ya te desmayaste, oigan, me encantó, le iba a poner, bienvenidas amigas, pero, pues tampoco, sí, Concepción, no te preocupes, sí, vamos a poner en fotografías, vamos a hacer un collage, bien bonito de fotos, de hecho, ya las tengo, me faltan nada más dos, pero ya las tengo, sí, escríbelo, sin escribir nada, sin escribir, sí, sin escribir, que sin escribir, pues ya ganaron, se queda así, va, sí, a mí también me gustó, póngale bien, es que yo digo, sí le pongo el bienvenidas, pero, too much, no, sí, yo también, mis, mañana que voy por el pedido, de la tía, y mío, como, ¿qué? espérame, ay, no está, no es touch, espérame, ya no te alcancé a leer, dice, que voy por el pedido, ya no te leí, espérame, ay, ya les volteé la cámara, ya están viendo el techo, no le escribas nada, ya no te alcancé a leer, que, que el pedido, ¿qué? ¿qué? ¿dice qué? Pues que mañana vienes por el pedido, dice, ok, es que acá ya se fue para arriba, mira, así, ahí les volteé la cámara, ay, no, ahí está, no quieran correr, ¿cuál venta del buen fin es ese noviembre, hombre? Cuando se pueda, y eso quién sabe, sin escribirle, ay, sí, que la brujita vuela a mi bolsa, ándale, sí, Fabiola, pues así, así quedó el día de hoy, esta belleza, sube mucho el terciopelo, mucho, mis vidas, mañana la van a ver aquí en bimbo, aquí en bimbo, aquí en bimbo, aquí en vivo, de verdad, yo quiero que alcancen a ver el terciopelo, bueno, obviamente la orilla hay que pintarla de negro, no vayan a dejarla salvajada así, sí, se ve, se ve padrísimo, se ve padrísimo, ay, sí me gustó mucho, espero que les haya gustado tanto como a mí, pues mañana les enseño la foto, ya, ya hay tablas giratorias, ay, tus tablas, Mari Carmen, yo creo que, ya están listas, pero no me las he traído, porque me van a ocupar espacio, ok, entonces no me las he traído por eso, pero el día que tú me digas que vienes, yo aquí ya te las tengo, sí llegaron, llegaron otras, las kitties, miren, les voy a enseñar cositas que ya pinté, para que vean que no me agotaron, les voy a enseñar, Ariel, ven hijo, les voy a enseñar moribundo y finada, que todavía me falta, yo creo que esa mañana la sacábamos, pero ya no sé dónde voy a ir, déjenme que me regalé mis cosas, mis cosas, mira, me puedes sacar de ahí, así, la moribunda, y, hay una tabla que está aquí, necesito que dejes la tabla, para que me pasen las cosas, hijo, ¿a quién? a la moribunda, o sea, así bien hermosos, déjenme grabar para acá, ¿es él? sí, al final, bueno, también eso, pero necesitas quitarlo de la protección, es que si no, aquí se me rán las cosas, ¿es él? hay chabuelas de 70, de 50, de 35, de 28, miren, esa que está ahí ocupada, quítale todo, miren, también le vamos a echar poliéster, también le vamos a echar poliéster, mis vidas, pero ya está en vitral, quítale las cosas, miren, este es lo que me falta, nada más son unos detallitos, y el puff blanco, se corta, no entiendo, díselo, ¿qué dijo? ¿qué dijo? chalas, no que moribunda, ¿qué? dice, pero si ya no leí, no, no que moribunda y finado, pues, ¿qué dije? finada y moribundis, bueno, miren, en esta charola, yo creo que mañana o el viernes, no sé todavía, también depende de los tiempos, les digo, no, hace mucho que, sí, la clase pasada dijimos tiquitiqui, se corta mucho, fíjense, voy a hacer, dice mi hijo que manden mermelada de chiles, ya les pedí, ya van a traer, miren estas hermosuras, ya están pintados, moribunda y finado, ya no me da, es finado, y moribunda, no, no, no es moribunda, es finado y moribunda, perdón si lo dije, ya la voy a acabar casi, me falta aplicar el puff, aquí en, aquí en, aquí en, aquí en,